¿Esto es un bajo? Sí, es un bajo, es un contrabajo. En realidad le llaman baby. ¿Baby? Pero es un contrabajo, es como si fuera el grandotote. Ok. Nada más que no le dieron de comer, se hizo muy flaquito, mira. No, pero está precioso. Yo decía hace rato estaba que lo veía, yo decía yo nunca había visto un instrumento de esto. Sí, es un instrumento hecho en Colombia por el maestro Vladi. ¡Ay, como yo! Sí, eres colombiana. Colombiana, sí, sí, a mucho honor. Estamos agradeciendo la vida, celebrando la vida de nuestros ancestros, pero también la vida propia. Estamos aquí trabajando para ustedes, promoviendo este festival con cultura tan mexicana, que realmente nos va a abrazar y vamos con el trío de Martín Reyes, ¿te parece? Genial. Un excelente requintista, ellos han estado acompañando a los mejores tríos de México. Los he estado admirando toda la noche completa, me la he estado gozando completa, me encanta la música, yo soy de bailar y me pidieron que bailara, pues yo bailo. Bueno muchachos. Y somos el trío Los Semejantes. Los Semejantes, ¿y en dónde los podemos juntar a ustedes? Hacemos homenaje a todos los tríos de México. No, pues la verdad... Nos falta un compañero que no puedo venir ahorita, pero... No, pero la verdad, están súper bien. ¿Y esto es un bajo? Sí, es un bajo, es un contrabajo. En realidad le llaman baby. ¿Baby? Pero es un contrabajo, es como si fuera el grandotote. Ok. Nada más que no le dieron de comer, se hizo muy flaquito, mira. No, pero está precioso, yo desde hace rato estaba que lo veía y yo decía, yo nunca he visto un instrumento de esto. Es un instrumento hecho en Colombia por el maestro Vladi. ¡Ay, como yo! Sí, eres colombiana. Colombiana, sí, 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 ha mucho honor. De Cali, genial. Bueno, pero entonces ustedes están aquí solamente ahorita, ¿de dónde son ustedes? De la Ciudad de México. Vienen ambos de la Ciudad de México. Y se quedan un ratico, ¿ustedes van y vienen? Sí, vamos y venimos, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿En dónde los podemos encontrar en redes para seguirnos y apoyarnos? En redes sociales como Trio, los semejantes, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, en todos lados. Nuestro amor, nuestro amor, como un rayo de luz. ¡Suscríbete al canal!